Ando enfocado y no me voy pa' los lados La gente no sabe qué es lo que he pasado Están a los altos y no decida antivagos A Dios le pido y siento que no me ha dejado Diario yo le pido que me compro en mi lado Hey, mis amigos cambian de lado A veces de, pero hay que hacer todo Estoy vivido en mi vida como mi de la cana Esa mierda no tolero amistades falsas Sigo generando hasta morar Pero a mí me sigo trabajando Siento el carretero y se conviene en mi cartera Tengo que intentarlo pa' que ya no pueda Sé que es difícil avanzar con tanta piedra Caminando como siempre y te tropiezas Y hasta que se vuelva desconocida Seguirá el monstruo y la salida Bitches, want my phone number, I don't know I don't fuck with anybody, can you see my soul? Hey, baby, malo, ¿por qué cuesta tanto trabajo? Y a lo que me paro, seguir avanzando Veces de 50 y a veces tengo mil Llevo una semana pensando en ti Quiero una Mercedes para verte a ver Haces mis dolores desaparecen Los zapatos prime, los tenis, my queen Desajado sin necesidad de un team Dime que siempre ando por los míos Andamos en el cielo y ya nos fuimos Hey, mis amigos cambian de lado A veces doy, pero hay que hacer todo lo Estoy viviendo mi vida como mi de la cana Esa mierda no tolero amistades falsas Sigo generando hasta la hora Otra vez me sigo trabajando Siete carteros y cinco mil en mi cartera Tengo que intentarlo para que ya no pueda Pensando en el papel es lo que quiero Yo me vuelvo loco si no lo tengo Me caigo varias veces pero me levanto Los pies en la tierra y soñando alto No hay culpa que no tengas ambiciones Ya quiero más de lo que proponen Sigo los herados, los cabrones de siempre No me meto en pedo si no sigo el corriente Solo estresame en el estudio Tratando de fondo en un futuro 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 Hey, mis amigos cambian de lado A veces duele, pero hay que hacer todo lo Estoy viviendo mi vida como mi de la cana Esa mierda no tolero amistades falsas Sigo generando hasta la hora Para que mis hijos trabajan Dos siete carreteros y cinco mil en mi cartera Tengo que intentarlo para que ya no pueda Tengo que intentarlo para que ya no pueda Tengo que intentarlo para que ya no pueda Any grace no me da Tengo que intentarlo para que ya no pueda 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 Tengo que intentarlo para que ya no pueda